Hoy vamos a conocer a uno de nuestros influencers 20.0. Son jóvenes 20 añeros y tienen una idea que está cambiando el mundo. ¿Sabías que en Etiopía solo el 13% de los niños etíopes llegan a cursar la secundaria? Claro, porque allí las clases a partir de los 12 años se dan en inglés. Y como nadie les enseña el idioma, ese 87% restante decide dejar de estudiar. Nacho, nuestro influencer 20.0 tuvo una idea genial y es crear una ONG, Proyectopía, para enseñarles inglés de manera gratuita en verano y que así pudieran seguir sus estudios. Bueno, con 21 años tú decides crear esto. Sí. Vale, alucinamos. ¿Cómo Narices se crea una ONG? Bueno, a ver, todo empezó cuando yo tenía 18 años. No me dio la media para entrar en la carrera que quería hacer. Y nada, me salió la idea, me surgió la idea de irme de voluntariado. Un poco de casualidad surgió Etiopía y ya a raíz de ahí, en verano de 2016, fuimos los que fundamos la ONG a Etiopía todos juntos, a la mata, en el pueblo en el que estamos. Y nada, y ahí un poco pues empezó todo. La gran lección de esto es que que no te dé la nota no es un drama. No, para nada. Al principio lo que más cuesta de esto, bueno, a ver, no lo que más cuesta, pero sí que te sabe un poco mal porque al final tienes que pedir mucho, ¿sabes? Te estoy pidiendo cosas a cambio de, ¿sabes? De algo que tú no vas a ver. Entonces, yo lo que digo es que, bueno, en vez de vender zapatos, vendemos emociones. No vamos a cambiar Etiopía, por ahora, ¿vale? O sea, pero lo que sí que ves el cambio, lo ves individualmente en diferentes personas, ¿vale? Por ejemplo, pues un amigo nuestro, Mulu, etíope, a este le conocí en el primer viaje con 18 años. En cuanto supe que montamos la ONG, nos ha hecho una mano, o sea, siempre viene en verano con los voluntarios y tal, y todos le quieren muchísimo. Y este, bueno, pues un chico huérfano, pero, joder, le ves y ahora está en la universidad en Addis, la está terminando, va a hacer ahora un máster, tal, y dices, joder, en realidad solo es Mulu. O sea, un pequeño cambio en una persona, luego tú no sabes en qué va a encadenar esa persona. Entonces, como Mulu, pues, joder, hay muchas personas que ves el cambio que ha podido provocar la ONG con ellos, o sea, a nivel individual. Un proyecto increíble el de Nacho. Puedes conocer a nuestros 20 influencers 20.0 en megastar.fm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!